Bueno, la ponencia se llama Alemania primer mercado para Euskadi. Luego llegaremos a por qué es el primer mercado, ¿no? Luego os explicaré. Como yo os decía, vamos a empezar con un panorama general. Voy a empezar yo. Soy María Sarricolea, soy la directora de la oficina de Esprit en Alemania. Que, bueno, veréis, no está el logo de Esprit en la presentación. Ahora somos, no sé si lo habréis visto en las noticias recientemente, o los que estuvisteis el día de ayer en la jornada de Intergune, ahora somos la Basque Trade and Investment, la agencia vasca de internacionalización. Ha habido un cambio en el nombre, pero bueno, seguimos siendo la misma red y estamos la misma gente en destino, en lo que es las oficinas de la red exterior. En mi caso, en nuestro caso, tenemos una oficina desde hace ya cuatro años en Alemania. Estamos, como veis, en el mapa de Alemania, estamos en el sur, en Múnich. Y nuestro objetivo, de nuestros objetivos principales, es dar apoyo a las empresas vascas que quieren introducirse o quieren conocer más el mercado alemán. Voy a hacer una breve introducción sobre Alemania. Veo muchísimas caras conocidas, gente que incluso está en Alemania, que conoce perfectamente a Alemania, pero creo que un par de datos macro nunca están de más. Cuando hablamos de la superficie de Alemania, estamos hablando que es aproximadamente dos tercios de la superficie de España, del Estado. Es decir, es bastante más pequeña, pero tiene el doble de población casi. Estamos hablando de 82 millones de potenciales consumidores, con una densidad de población muy alta. Colinda con nueve países, de los cuales muchos de ellos son proveedores y clientes muy importantes. Y, bueno, tiene un salario medio bastante alto, de 3.700 euros brutos mensuales. Si lo comparamos que en Euskadi está en torno a los 2.700 brutos mensuales y, comparándolo con España, 1.800. Quiere decir que los costes salariales son más elevados que los de aquí. Bueno, Alemania está separada en 16 Estados federados. Está dividida en 16 Estados federados. Aquí podéis ver en el mapa. Este mapa que nos muestra también, además de la distribución geográfica, estamos viendo la tasa de desempleo en Alemania del 2017. Estamos hablando de un 5,7% de desempleo. Respecto de la tasa de paro en Euskadi, el año pasado fue de aproximadamente 11,1% y la tasa de España de un 17%. Vemos una tasa de paro bastante, bueno, muy baja, ¿no? Y por colores, el mapa nos muestra también lo que es el sur de Alemania. Veis las regiones de Bayern y Baden-Württemberg. Bueno, Bayern, cuya capital es Múnich, y Baden-Württemberg, cuya capital es Stuttgart. Estamos viendo que tienen los colores más suaves, es decir, las tasas de paro más bajas. Por el contrario, también en el mapa vemos, destaca bastante lo que es el este de Alemania. Veis, bueno, en el este, ¿no? Berlín y todas las, los Bundesland, las regiones colindantes a Berlín. Estamos viendo que tienen un color bastante más oscuro. Y esto es, bueno, pues debido, hoy en día todavía se aprecia lo que fue el muro de Berlín y la separación de este oeste. Este mapa no solo nos muestra la tasa de desempleo. Al mismo tiempo, nos está mostrando también, pues lo que son los costes del suelo, del suelo industrial, los costes de las viviendas, la formación de las personas. Nos hace un poco un resumen de cuál es la situación hoy en día todavía de Alemania, ¿no? Bueno, creo que es importante comentar la tradición empresarial. Ya desde hace décadas, Euskadi y Alemania, bueno, hay una tradición empresarial muy importante y que ha ido evolucionando hasta posicionarse, como decíamos, ahora mismo en el primer mercado, en el primer mercado más interesante para Alemania. Vale, tenemos aquí una balanza comercial positiva, superávit, exportaciones superiores a las importaciones, una evolución desde el 2008 hasta el 2017, en la que vemos, bueno, por supuesto, el año 2009-2010, que pegó un bajón, pero hemos visto que ha habido una recuperación. Y, bueno, el dato de 2017 son datos, todavía Eustat no ha actualizado lo que es el último cuartal del año, por lo que no quiere decir que haya pegado un bajón en el 2017, sino que todavía nos faltaría. Si seguimos la tendencia de los primeros tres cuartales del 2017, probablemente se vaya a dar un incremento incluso en las exportaciones y en las importaciones, en ambas. Entonces, bueno, vemos una balanza comercial positiva y en cuanto a… Si analizamos solo las exportaciones en función de los diferentes destinos, vemos que Alemania se ha posicionado ya el año pasado en el primer destino de las exportaciones. Si bien tradicionalmente ha sido Francia el primer destino de las exportaciones vascas, pero ya desde mediados del año pasado ya ha pasado a ser Alemania. Vemos después Estados Unidos y Reino Unido, pero la suma de Estados Unidos y Reino Unido no da tampoco la cantidad total de Alemania, ¿no? O sea, que son Alemania y Francia los principales socios comerciales. En cuanto a importaciones, lo mismo. Antes era Rusia con los temas del gas, pero ya desde hace unos años se ha posicionado Alemania como principal importador de… como principal origen de las importaciones vascas a Euskadi. Seguido también por los mismos, digamos, los mismos players, ¿no? Francia, Reino Unido y en este caso en tema de las importaciones, por supuesto, China. Bueno, en cuanto a las exportaciones por sección arancelaria o por producto, bueno, podemos ver que los principales productos que se exportan a Alemania tenemos el material de transporte, los metales y sus manufacturas y material eléctrico. De la misma manera, también se importan los mismos productos, bueno, en diferente orden, pero en cantidades inferiores, pero también estamos hablando del mismo tipo de producto, ¿no? Material de transporte y metales y sus manufacturas. Es decir, estamos importando materiales, componentes de automoción, al mismo tiempo estamos exportando también, estamos importando vehículos y otro tipo de metales. ¿Cómo se puede introducir en el mercado alemán? Bueno, igual que en el resto de los países, hay diferentes formas de introducirse en el mercado con mayor o menor presencia, pero sí que quería mostraros un poco cuál es la presencia de la empresa vasca en el mercado alemán, con sus ventajas y sus desventajas. Tenemos aquí las implantaciones productivas, no son demasiadas las implantaciones productivas que hay, principalmente las que mayor presencia tienen, son las del sector de automoción. No sé si veis unos puntos grises, no sé si veis unos puntos grises clarito, más o menos, ¿vale? Bueno, ahí están marcadas las implantaciones, sobre todo de Gestamp, de Cia Automotive, que son las que mayor presencia tienen. Muchas veces en este sector también suele ser exigencia del cliente, ¿no? El motivo por el que hay que implantarse de forma productiva. Tenemos también máquina herramienta, Danovat y, bueno, Ormazabal y alguna otra empresa. Por supuesto que las ventajas es que al estar implantados en destino, estamos muy cerca del cliente, conocemos muy bien las necesidades del mercado, pero por supuesto, como ya comentaba antes, los costes salariales son muy altos. Entonces, bueno, tenemos esa desventaja, ¿no?, de unos costes de implantación altos. Otra de las formas de implantación en el mercado alemán y la que más abunda es la implantación comercial o técnico comercial. Luego ya nos contarán nuestros compañeros de RPK y de Fagora Rasate. Vemos que hay bastante más presencia de este tipo de empresas, de este tipo de formas de implantación en destino. Hemos tratado de diferenciar un poco lo que son puramente comerciales de las que son técnico comerciales o que ofrecen servicios, ¿no?, ya sea de mantenimiento, de ingeniería o servicios de almacén. Por supuesto que sigue habiendo un coste fijo bastante inferior porque no estamos hablando de tanta presencia, de tanta gente y siempre se tiene la ventaja de que tenemos un interlocutor y en situ. Y la forma más común de entrar en el mercado alemán, de abordar el mercado alemán es mediante, pues ya sea la venta directa, ¿no? Creo que es muy importante comentar que muchas veces para realizar una venta directa en el mercado alemán hay que tener gente aquí también que hable alemán porque, bueno, depende mucho del sector, ¿no?, pero normalmente hay que tener gente aquí que pueda hablar alemán, ya que al alemán prefiere hablar en alemán y no todos los alemanes hablan inglés tampoco. Por supuesto también que muchas de las empresas optan por la opción de tener bien un distribuidor, un agente comercial. No requiere de una muy alta inversión y al mismo tiempo se tiene un interlocutor en destino que si el cliente tiene alguna duda puede ir en cualquier, puede desplazarse rápidamente. Como decía, Alemania no es tan grande, bueno, no es un país tan grande, ¿no?, como decía, por ejemplo, como España, pero Alemania está también, podemos decir que está distribuido en cuatro o cinco áreas geográficas, ¿no?, noreste, noroeste, sudeste, sureste y un poco la zona del centro. Muchas empresas vascas no tienen solamente un agente comercial en Alemania, sino que tienen uno por cada zona geográfica o varios agentes. Y, bueno, es eso, como decía, la forma más, es la forma de las más comunes de introducirse cuando quieren tener una pequeña presencia. Si bien también me gustaría comentar que lo que es la figura del agente comercial, muchas empresas queréis entrar a través de la figura del agente comercial, pero creo que es importante saber que el agente comercial está exigiendo en Alemania, a diferencia de otros países, exigen un fijo. Podemos hablar desde 1.000 y hasta 3.000 euros de fijos mensuales, ¿vale?, que luego, bueno, en función de las comisiones se eliminan, ¿no?, pero creo que es importante comentarlo. Y que a la hora de que no se firmen los contratos de agentes comerciales tan alegremente, porque lo mejor es ir con un abogado y cerrar bien el contrato, ¿no?, porque luego, bueno, suele haber muchos problemas y hemos tenido bastantes casos de empresas que tienen problemas con las indemnizaciones. Los contratos de agente comercial aquí y en Alemania son un poco diferentes. ¿Vale?, como comentaba, entre las, bueno, algunas de las dificultades de entrada, además del idioma, ¿no?, que comentaba, que preferiblemente hay que hablar alemán, el mercado alemán está saturado y no solo somos nosotros, ¿no?, desde Euskadi que queremos vender en Alemania, sino que todo el mundo quiere vender en Alemania. Y para entrar una de nuestras empresas, pues tiene que salir otra. Entonces, es una labor laboriosa y, o sea, hay que hacer mucha labor y, sobre todo, es cuestión de tiempo también. Hay que invertir más tiempo. Y, bueno, además de, por supuesto, el dinero, ¿no?, siempre recomendamos que se haga una inversión, que se cuente con una inversión económica. Estamos hablando, hay que visitar Alemania, no está lejos, pero hay que ir, hay que visitarles, ¿no? Y se puede ir a ferias. Hay que aprovechar que las ferias en Alemania son las ferias internacionales más, pues, bueno, a nivel de feria internacional, pues las importantes están en Alemania, no solo para Europa, sino a nivel mundial. Entonces, bueno, pues, estando tan cerca hay que aprovechar, no solo para visitar a potenciales clientes en Alemania, ¿no?, sino también a nivel internacional, ya que todas las empresas del mundo generalmente suelen participar en ferias en Alemania. Bueno, y ya también quería mostraros, ¿no?, ya que hemos visto muchas de las implantaciones en destino en Alemania, pues, bueno, quería mostraros también un pequeño mapa de Euskadi con las implantaciones de las empresas alemanas. Hay aproximadamente, bueno, hay más de 60 empresas alemanas, pues, también muchas empresas del sector de automoción que han venido en torno a Mercedes-Benz, en Vitoria, el Hub de DHL y muchas empresas auxiliars también del sector de automoción. Bueno, en cuanto a oportunidades, bueno, pues, he optado por coger algunas de las noticias más recientes de la semana pasada de los periódicos de mayor tirada en Alemania. Por ejemplo, tenemos aquí el Frankfurter Allgemeine. Soltaba la semana pasada que la Deutsche Bahn, el tren de Alemania, digamos, la empresa ferroviaria, va a hacer una inversión récord, una inversión que no se ha hecho hasta ahora, de 9,3 mil millones de euros, ¿no? Van a modernizar 700 estaciones, van a hacer 40 nuevos tramos y nuevos tramos de vías. Y, bueno, van a hacer todo el mantenimiento de vías y de lo que son los cambios de vías también. Por lo que hay ahora mismo una oportunidad, ¿no?, en el sector ferroviario de poder y de la construcción, de poder hacer, de poder llevar a cabo proyectos en Alemania. Otra noticia que salía en Die Welt. Desde hace, o sea, los últimos 10 años han sido de progresión positiva en cuanto a la producción, en cuanto a los sectores industriales. Estamos hablando de ingeniería mecánica y la industria automotriz han sacado cifras positivas, cifras récord. Por lo que, bueno, pues son, al ser los sectores más importantes de Alemania, bueno, pues vemos que hay una progresión positiva y eso también nos afecta a nosotros, ¿no?, como proveedores en estos sectores. Y sí que Alemania se está viendo actualmente con el problema, ¿no?, que no tiene gente joven, no tiene gente formada de formación académica y tampoco de FEPES preparada para poder cubrir todas estas vacantes que se van a crear próximamente. Bueno, energías renovables, por supuesto. Para el 2030 el objetivo es que el 65% de la energía sea renovable y para eso, bueno, la que es la ENV, la energía va de Mutenberg, va a hacer unas grandes inversiones, va a llevar a cabo proyectos, no solo en Alemania, sino también a nivel internacional. Y en cuanto a eólico, no tenemos datos de solar, pero en cuanto a eólico, si la instalación actual es de aproximadamente 4.000 megawatts, el objetivo es que el 2030 sea de 15.000. O sea, es una gran inversión en eólico. Por supuesto, el Dieselgate, creo que, bueno, hay que comentarlo, está todo el día en las noticias, ¿no? Y, bueno, hay bastante controversia actualmente con los temas del diésel. Por un lado, las ciudades no quieren, bueno, las ciudades importantes, como Stuttgart, como Colonia y como Múnich, además ciudades muy del sector de automoción, pues quieren prohibir la entrada de los coches diésel próximamente. Por otro lado, las empresas, Volkswagen y, bueno, todo el lobby de automoción de Alemania, que es tan importante, no quiere, bueno, no está fomentando esto demasiado. Y, bueno, hay un poco de controversia entre el gobierno, por supuesto que el gobierno no quiere tener al lobby en contra de automoción. Y, bueno, es un poco un tema que está bastante en auge, ¿no? Y, bueno, creo que eso es un poco para poneros un poco en contexto sobre Alemania. Luego, si tenéis alguna pregunta, podemos hablarlo después. Gracias. Gracias. Gracias.